El Universal TV Hoy la política no puede concibirse ni consolidarse si no es por la ruta del diálogo, la concertación hacer política permanente pero también ser gobierno hoy es necesario que la población sepa que hay un gobierno con capacidad de diálogo, de concertación pero principalmente de aplicación del Estado de Derecho y esto nos va a dar gobernabilidad en este país Hoy el país, y Oaxaca principalmente, necesita orden y desarrollo y respeto orden, respeto y desarrollo Bueno, hoy sin duda Oaxaca, de acuerdo a los estudios de opinión tiene una gran posibilidad, mi partido revolucionario institucional de regresar al gobierno y he visto con gusto que todos quienes hoy somos aspirantes tenemos conciencia clara de eso sabemos que tiene que ser en la ruta de la unidad de trabajo permanente que permita reconciliar la relación de nosotros con la ciudadanía en Oaxaca Hoy los oaxaqueños saben las consecuencias de una alianza y sin duda fueron testigos, la gran mayoría, me lo han dicho de la ausencia, ineficiencia y lamentable corrupción que se ha dado en este gobierno Hoy, si bien es cierto, estudios de opinión me ponen en preferencias para mí muy importantes para mí esto sin duda es importante pero no definitorio definitorio es la simpatía de la gente que hoy me la está demostrando definitorio es el hecho de que podamos transitar y caminar con las oaxaqueñas y oaxaqueños para mí es sin duda una gran experiencia y bueno, sin duda se aprende se aprende de las victorias, de las derrotas yo he sido institucional cuando me ha ido bien y más institucional cuando no me ha ido bien Pero principalmente me siento muy orgulloso de que hoy se me esté dando la oportunidad de participar nuevamente, no es una aspiración producto de la improvisación sino de estudios cuantitativos, cualitativos, de estudios que hice en Focus Group que nos permitieron a mí y a una serie de amigos y equipo que tengo alrededor mío tomar esta decisión tan importante La más importante en mi vida la que demanda el mayor de mis esfuerzos la que va a demandar la entrega total total por Oaxaca y en ese sentido estoy hoy más motivado que nunca más preparado que nunca pero también más consciente que nunca de que esta es la gran oportunidad y el mayor reto que he tenido en mi vida lo voy a hacer con seriedad, con responsabilidad pero principalmente con mucho respeto a todos y cada uno de los oaxaqueños ¡Radio que los enfríe es el Caraico y el mayor reto que los enfríe esvia y el mayor reto que unas купos ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!